Bienvenidos a mi canal, yo soy Wendy Pimentel y hoy te traigo una clasifica muy muy fuerte. Los 5 asesinos seriales más prolíficos de la historia de la humanidad. Mientras hacía mis búsquedas en internet para hacer esta clasifica, me topé con varios personajes. Ninguno llenó mis expectativas como estas 5 personas. Ahí te dejo el top, los 5 asesinos seriales más prolíficos de la humanidad. En el quinto lugar tenemos Giovanni Brusca, mejor conocido como el cerdo o el mata cristianos. Nació el 20 de enero de 1957 en Sicilia, Italia. Fue arrestado el 20 de mayo de 1996. Confesó de haber matado 200 o 300 personas, pero han sido confirmadas solo 100, incluyendo un famoso fiscal antimafia italiano llamado Giovanni Falcone. El 6 de enero del 2016, obtiene los permisos premios por su buena conducta. Es decir, por 5 días al mes puede salir de la cárcel. Se cree que para el 2020 será completamente libre. En cuarto lugar tenemos la japonesa Miyuki Ishikawa, mejor conocida como la partera del demonio. Nació en 1897 en Japón. Se cree que asesinó varios niños con la ayuda de muchas personas. El número exacto de víctimas es desconocido, pero los casos confirmados son 103. Fue detenida junto a su esposo el 15 de enero de 1948. El método que utilizaba para matar los recién nacidos era no alimentarlos. Así los niños por la desesperación comenzaban a llorar y normalmente morían de hambre o sofocaban de llanto. Fue condenada a 8 años de prisión, mientras que sus cómplices pagaron solo 4 años de cárcel. La sentencia de 8 años de cárcel fue reducida a 4. Se estima que Miyuki dejó morir entre 85 y 169 recién nacidos, aunque la cifra confirmada sea de 103. Esto la hace la mayor asesina serial del Japón. En tercer lugar tenemos a Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Nació el 8 de octubre de 1948 en Colombia. Asesino en serie que tras su captura en el 1980, confesó el asesinato de 300 niñas y jóvenes entre Colombia, Ecuador y Perú. Se piensa que sea el asesino serial más prolífico de la historia, ya que no se puede establecer con certeza el número de víctimas. De buena parte de sus víctimas nunca aparecieron los cadáveres. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció que había asesinado por lo menos 100 mujeres en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. En segundo lugar tenemos el chino Hu Wangling, el curandero de la muerte china. Nació en 1949 en la ciudad de Mianjiang, provincia de Sichuan, China. Cuando terminó la primaria, Hu Wangling ya se había autoproclamado médico curandero. Informes de los medios chinos, Hu fue condenado a 15 años de prisión en el 1974 por actividades antirevolución, luego liberado. El hombre fue nuevamente encarcelado por homicidio internacional, estafa y secuestro, así como por trata de mujeres. Mientras que estaba en prisión, en el 1993, abrió un consultorio médico donde practicaba sus tratamientos medicinales. En el 1996, se verificaron otras 13 muertes de sus pacientes. Fue dejado en libertad en el 1997, abrió clínicas ilegales en Taiyuan, donde las autoridades dicen murieron 20 pacientes. Posteriormente, se estableció en Soñanzang, en la misma provincia donde al menos 146 personas perdieron la vida, mientras eran bajo sus tratamientos. Después se trasladó a Shangyung, donde murieron otros 30 pacientes bajo su custodia. Esto continuó hasta el 1998, cuando las autoridades locales le prohibieron continuar. En el 1998, se trasladó a Enam, donde abrió su clínica Hu Tratamientos, en la que atendía a sus pacientes con preparados a base de hierbas, que contenían grandes cantidades de sulfato de sodio. Hu fue arrestado el 18 de enero de 1999, por haber matado de 100 a 190 pacientes después que habían recibido sus tratamientos. Fue juzgado por practicar medicinas sin licencia y condenado el 1 de octubre del 2000 a 15 años de prisión, a la suspensión de derecho al voto por 5 años y a una multa de 150 mil yuanes. Le reducieron la sentencia y fue puesto en libertad en el 2011, por comportamiento positivo, 3 años después de recuperar su libertad. En noviembre del 2014, Hu Wan Lin fue condenado nuevamente a 15 años de privación de libertad y una multa de 32 mil yuanes. Y en primer lugar tenemos al colombiano, Luis Alfredo Garavito Cubillos, la bestia. Nació el 25 de enero de 1957 en Colombia. Era un vendedor campesino. Es probablemente el mayor asesino en serie y violador de niños de la humanidad. Su actividad como asesino comenzó el 4 de octubre de 1992 y terminó el 22 de abril de 1999. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía de Colombia y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable de 176 muertes. Fue condenado a 1853 años de cárcel. Fueron reducidos a 40 por beneficios de colaboración. Los cargos por los que está acusado son violación, secuestro, tortura y homicidio. Actualmente está en la cárcel. Hay posibilidades de que salga en libertad en el 2023, ya que en ese año cumplirá la quinta parte de su condena máxima, que son 24 años de cárcel. Si te gustó este video, déjame un like, comparte el video, no olvides suscribirte para que te sigan llegando las notificaciones de mis videos. Así que nos vemos a la próxima. Bye!